En esta noche, Señor, he comprendido que eres mi escudo, también mi protector. Si estás conmigo, Señor, a cada instante, no me dejas, pues Tú me guardarás. Si estás conmigo, Señor, a cada instante, no me dejas, pues Tú me guardarás. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida, siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si estás conmigo, Señor, sobre mi vida, siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Si oigo tu voz, diciendo que al oído, pues estoy contigo y no te echaré. Amén que el Señor le diga Gracias por acompañarnos